Amigos y amigas gracias por estar en nuestra sintonía deseamos que este fin de semana la esté pasando de lo mejor gracias por siempre informarse a través de la señal de canal 29 somos su entrevista informativa en la jugada extra y hoy vamos a conversar sobre una conmemoración muy importante acá en nuestro país y también en palestina para ello quiero darle la bienvenida al señor diputado del consejo nacional palestino y también miembro de la asociación salvadoreña palestina acá está el diputado simán curi quiero darle la bienvenida a en la jugada muchas gracias y le agradezco la oportunidad del canal 29 y por supuesto está también el señor embajador de palestina en nuestro país marban hebril a quien quiero darle la bienvenida acá a nuestra entrevista de este fin de semana y que por supuesto vamos a conversar con él de cómo se preparan para conmemorar el día de la tierra palestina muchas gracias por recibirnos aquí bienvenido quiero iniciar embajador con usted preguntándole cómo se preparan acá en el país para celebrar esta fecha muy importante y también cómo se celebra allá en palestina primero si me permites voy a hablar un poco del día de la tierra que estamos conmemorando hoy 30 de marzo en 1976 hace 43 años seis jóvenes palestinos seis adolescentes palestinos fueron asesinados cuando estaban manifestándose pacíficamente en una manifestación contra la confiscación de sus tierras sus tierras habían sido confiscadas confiscadas por el ejército israelí para ampliar una zona militar la gente de su pueblo de sejnín en galilea en palestina salieron a manifestarse y la respuesta israelí fue las balas fue asesinar a seis jóvenes y más de 30 heridos entonces todos los palestinos tanto en palestina como en la diáspora en todos los países del mundo cada 30 de marzo desde aquel año conmemoramos el día de la tierra homenajeamos recordamos a estos jóvenes que dieron su vida por defender su tierra y por lo que por los miles de palestinos que están también siguiendo su ejemplo que hasta hoy hasta hoy siguen haciendo lo mismo defendiendo su tierra agarrados a su tierra echando raíces en palestina y no haciendo caso a la ocupación a la opresión a la humillación que es lo que estamos sufriendo hoy día por supuesto y quiero preguntarle también cómo se preparan ya para conmemorar esta fecha muy importante acá en el país sabemos que también la comunidad palestina lo conmemora y será importante conocer y poner en contexto a nuestra teleaudiencia de cómo se preparan para esta fecha en el salvador que tengo el honor de ser el embajador de palestina de salvador el 1% de la población de salvador es de origen palestino hay 70.000 salvadoreños de origen palestino entonces tenemos una comunidad importante bastante bien integrada en la sociedad en todos los tejidos sociales en el político, en el económico, en el social, en el cultural, en el académico y claro estos palestinos, estos salvadoreños de origen palestino también hoy hemos conmemorado con ellos en el club árabe salvadoreño con la asociación salvadoreña palestina este hecho, este día, que es el día de la tierra haciendo lo mismo que se hace en palestina, que se hace en España que se hacen los países árabes conmemorar, recordar en la tierra palestina plantando un olivo que es el árbol nacional de palestina y que es un símbolo de la tierra de palestina y también se ha puesto, ha habido otra actividad de poner la primera piedra del museo de palestina que va a estar ubicado dentro del club que vamos a empezar con este gran proyecto entonces los palestinos en el salvador también han aportado y han conmemorado y han sido partícipes en conmemorar el día de la tierra igual que todos los palestinos en el mundo Por supuesto Quiero preguntarle al diputado Curi ¿Cómo está, cómo avanza la lucha en defensa de su territorio y también de los derechos legítimos de los palestinos? Siempre, el palestino desde 70 años después de Al-Nakba estamos con aquel deseo y aquel deber de recuperar lo nuestro porque Israel se construyó sobre tierra palestina agarró el que no lo tiene y obligó a más de dos tercios de nuestro pueblo a emigrar y vivir en campamentos de refugiados o en la diáspora así siempre estamos con aquel deseo por medio de la resistencia tanto pacífico o cualquier otra forma aún aquí cuando hablamos de una resistencia no hablamos de una resistencia militar porque tampoco lo tenemos nuestra lucha está con el pecho de un joven o de una muchacha con una piedra en la mano y aquel querer y la soberanidad del derecho legítimo que tenemos sobre esta tierra por acá tenemos este amor sobre nuestra tierra y parte que lo celebramos ampliando como celebramos aquí este día en El Salvador francamente tenemos años de tratar de recordar con dolor pero con mucho ánimo siempre este día y tratando de ser el que se hace en varios países del mundo sembrar un árbol y es el que hacemos siempre por ejemplo en la plaza Arafat sembramos en la plaza palestina igual y tratamos de sembrar el olivo en sí porque es nuestro árbol nacional así y el árbol este es un símbolo también de nuestra lucha sobre para esta tierra claro embajador Gabriel quiero preguntarle también cómo está la situación actual allá en palestina en este momento y que por supuesto es importante que la población salvadoreña sepa pues seguimos bajo ocupación la herida lleva ya 71 años llevamos desde el año 48 bajo ocupación militar israelí hasta hoy lamentablemente no hay un estado palestino independiente y soberano no tenemos el control ni de nuestra tierra ni de nuestro cielo ni de nuestro mar el movimiento entre las ciudades y pueblos palestinos perdón es es complicado por culpa de los checkpoints militares israelíes la situación es complicada nosotros los palestinos hemos optado como ha dicho el compañero el diputado por muchas opciones para lograr nuestra independencia y nuestra soberanía claro hemos practicado la lucha armada hemos optado en el año 91 después de la conferencia de madrid de los acuerdos de oslo a la opción de las negociaciones pero hemos estado negociando con la otra parte con la parte israelí que no tiene ninguna voluntad de solucionar este conflicto desde el año 91 hasta ahora hasta hace muy poco han pasado ya más de 27 28 años y no hemos logrado nada y no solo no hemos logrado nada sino cada vez la ocupación israelí va confiscando va robando va quitándonos a los palestinos más tierras más territorio dentro de Cisjordania West Bank y cada día tenemos menos tierras cada día el pueblo palestino cree menos y tiene menos fe en este proceso de paz por el cual nuestro liderazgo político buscó esta alternativa entonces la situación es complicada Israel Israel es la mayor fábrica de injusticia de horror de dolor del mundo somos llevamos 71 años bajo ocupación 71 años privados de nuestro derecho más fundamental que es la autodeterminación más de la mitad del pueblo palestino somos 11 millones de personas los palestinos más de la mitad 6 millones son refugiados el contingente de refugiados más grande del mundo hoy día son los palestinos que están en el Líbano en Siria en Jordania en Egipto en otros países y esto no puede seguir así esta herida no puede seguir abierta de esta manera nosotros no podemos perder la esperanza y tenemos la determinación como ha dicho el compañero de esperar de aguantar de no rendirnos nunca hasta lograr lo nuestro entonces por lo que me preguntabas la situación es complicada Cisjordania está ocupada Jerusalén Este está ocupada la franja de Gaza donde viven dos millones de personas está acercada por mar tierra y aire por el ejército israelí hay dos millones de personas que viven en la cárcel más grande del mundo que es la franja de Gaza y eso a estas alturas del siglo XXI no puede seguir así Claro violentando los derechos de niños, mujeres y hombres allá en Palestina quiero preguntarle diputado Curi algunos podemos pensar que el conflicto entre Palestina y Israel puede ser por razones religiosas pero en realidad cuáles son esos intereses que pues mantiene esta situación muy tensa allá en Palestina en ninguna forma están tratando de dar este tinte religioso al conflicto pero no existe muy poca gente sabe que un 35% de la población de Palestina son cristianos aquí con el señor embajador él es mi hermano palestino musulmán yo soy cristiano así estás hablando casi de 3 millones y medio de cristianos y este hasta cierto punto si vamos a hablar de religiones estamos esperando un apoyo de los países europeos o latinos o norteamericanos si es por religión pero el asunto no es religión el asunto que hay interés en el medio oriente en Palestina en sí trataron los países imperialistas colonialistas en el mundo de crear un policía en el medio oriente para cuidar sus intereses tener una puerta abierta muy importante sobre el petróleo sobre el gas natural y el punto estratégico el que tiene Palestina en el medio oriente así rechazamos totalmente que es un conflicto religioso porque hasta parte de los originarios palestinos como 5 a 6% fue judíos así ellos no pueden hablar de religión o de guerra de religiones al contrario nuestro conflicto con el que vienen de afuera Palestina quizás el país más generoso que fue con el judío si vamos a hablar de religión cuando el hombre cristiano el hombre blanco en Europa discriminó al judío y lo mataron en un holocausto el único que abrió puerta para ellos fueron los palestinos y ahorita estamos viviendo el mismo holocausto el que vivieron esos antes pasados estamos sufriendo como dijo el embajador con un ejército que no tiene ni moral tiene una fuerza bruta para tratar la dignidad para tratar de como explicarte la gente el peor que siente es la humillación y es el más que duele robaron la tierra robaron nuestros recursos hasta el momento tratan de robar nuestra cultura y esta parte que estamos defendiendo por ejemplo en la diáspora en el país aquí y gracias a nuestra gente nuestros amigos activistas quien me ayudan para lograr defender nuestro derecho legítimo sobre nuestra tierra claro vamos a irnos señor embajador señor diputado a nuestra primera pausa pero al regresar quiero preguntarle también del proceso de elecciones que se realiza en israel cuál es la posición que tienen y también sobre las diversas demostraciones de apoyo que brinda también las diferentes obviamente apoyos solidarios que recibe palestina ante estos hechos que se realizan y que violentan también sus derechos muy legítimos ya regresamos gracias por continuar con nosotros retomamos nuestra conversación de este día y está con nosotros el diputado Simán Khuri quien es del consejo nacional palestino estamos abordando también la situación que vive actualmente palestina y el señor embajador que está también con nosotros para obviamente conversar sobre esta situación muy terrible que enfrentan los palestinos señor embajador quiero preguntarle sobre las elecciones que realiza israel cuál es la postura cómo ven ustedes este proceso electoral que se vive allá en israel el próximo 9 de abril hay elecciones presidenciales y legislativas en el estado de israel en el estado ocupante de israel que nos está ocupando y decimos lo mismo o sea no es no es un asunto nuestro el tema de las elecciones internas israelíes es una decisión qué es lo que nos afecta a nosotros a los palestinos es la manera en que el señor Netanyahu quiere ganar más votos y subir su popularidad y eso siempre todos los cada cinco años es lo mismo bombardeando y matando a más palestinos claro hace pocos días vimos en los medios de comunicación internacionales como la franja de Gaza que hablaba antes de ellas que es la cárcel más grande del mundo fue bombardeada y una decena de palestinos fueron asesinados por estos bombardeos cuando hablamos de los bombardeos de israel israel es la quinta potencia militar del mundo la quinta israel es un exportador de tecnología militar de armas a muchos países del mundo incluido Estados Unidos y nosotros un pueblo desarmado un pueblo bajo ocupación bloqueado sitiado la verdad que sufrimos cada equis tiempo pues la barbaridad del ejército israelí y nos están utilizando como también campo de prueba de cada arma que fabrican y luego tuvo el señor Netanyahu otro apoyo excepcional con el reconocimiento por parte o la firma por parte del presidente Trump norteamericano del reconocimiento de los altos del Golán sirios como parte del Estado de Israel para la gente que no lo sabe los altos del Golán son territorio sirio ocupado desde 1967 igual que el territorio palestino de Cisjordania Gaza y Jerusalén este son territorios ocupados según la legalidad internacional según las resoluciones de las Naciones Unidas y hay una una decena de resoluciones de la ONU del Consejo de Seguridad que instan a Israel a desalojar a salir de estos territorios ocupados la 242 la 338 son resoluciones muy famosas y lo único que hace el presidente Trump ahora a estas alturas del conflicto es echar más gasolina al fuego y reconocer y regalar a Israel estos territorios diciendo que si ya son ya después de tantos años ya forman parte del Estado de Israel si uno roba un carro o una casa o cualquier cosa después de X años no se convierte en legítimo dueño esto es algo robado esa es la postura del presidente de Estados Unidos y lamentablemente el presidente Trump la política exterior de Norteamérica no estoy hablando del pueblo norteamericano que es un pueblo noble honesto y muchas veces apoya las causas justas estoy hablando de la administración actual norteamericana que está apoyando incondicionalmente al gobierno sionista de Israel y eso nos está perjudicando a nosotros y perjudica el derecho internacional un territorio ocupado igual que hizo el año pasado con la capitalidad de Jerusalén la ciudad de Jerusalén es una ciudad ocupada ocupada no porque lo decimos nosotros porque lo dice todo el mundo porque lo dicen las resoluciones de la ONU la Unión Europea El Salvador tiene su embajada en Tel Aviv porque Jerusalén es una ciudad ocupada por eso la tiene los países europeos todo el mundo tiene sus embajadas en Tel Aviv nadie reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel y va el señor Trump hace un año y medio y se despierta una mañana y reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel ¿Tienen alguna relación embajador en los bombardeos del día martes y el lunes con el proceso electoral que vive Israel? 100% cada vez que hay elecciones si te acuerdas del 2014 luego del 2008 cada vez que hay elecciones un mes antes o dos meses antes o unas semanas antes hay bombardeo a la población civil palestina y cuanto más muertos hay encima de la mesa más votos sacan y lamentablemente la coalición que está gobernando hoy Israel presidida por Netanyahu es la coalición más de extrema derecha que ha gobernado el Estado de Israel y lo que quieren es ver más palestinos muertos muchos políticos muchos ministros israelíes salen en los medios de comunicación y lo dicen a diario queremos estas tierras en palestinos quieren expulsar a todos los palestinos es verdad que en 1948 sufrimos la nagba donde dos terceras partes de los palestinos 800.000 en aquel momento fueron expulsados de sus casas que hoy son refugiados en otros países y ahora quieren expulsar a los demás pero no saben que tenemos la determinación de morir sobre nuestras tierras en nuestras casas y no saldremos de ahí claro diputado Curi quiero preguntarle cómo analiza la postura de las distintas naciones del mundo que también brindan esa solidaridad a palestina y también justamente cuál es la postura cómo analizan ustedes también qué hay de Israel pero Israel como pueblo no de quienes gobiernan en este momento Israel en realidad Israel ahorita es un estado existente y tiene derecho de vivir pero sin quitar lo nuestro ahora hablando de otros países en el mundo yo creo que en la UNO hay como 197 países que dirigen a este mundo o supuestamente dan o manejan el derecho internacional 137 de ellos el que reconocen a palestina como un estado gracias al Salvador creo que en el 2011 también reconocieron al estado palestino así somos también una realidad y tenemos derecho de vivir sobre nuestra tierra sencillamente yo llevo nombre Safadi porque soy originario de Safad una sociedad que está bajo la ocupación desde 1948 así tenemos también un derecho de retorno que lo están negándolo a nosotros los israelíes yo no me gusta mencionar el nombre judío mucho porque la verdad no es judío y árabe es israelí sionista que tienen un proyecto desde años por ejemplo cuando llegó Napoleón por una parte tratando de colonializar a esta parte del mundo y no logró él llevaba un proyecto cuando llegaron los ingleses cuando fue el asunto de Sykes-Pico cuando fue la promesa de Belfort siempre tenían un proyecto más allá que crear un estado sencillo porque no no tienen lugar donde vivir no fue un proyecto colonialista que sabían muy bien que lo que están haciendo y lo peor ahorita el año pasado el gobierno actual de Israel saca una ley sobre el nacionalismo o quien tiene derecho de vivir en el estado de Israel solo los judíos y esta es una discriminación total bajo la mirada de un mundo francamente yo siento poco moral que tiene el mundo entero porque ellos conocen muy bien el que está pasando en Palestina la discriminación los crímenes contra la humanidad el que está practicando Israel día a día contra un pueblo desarmado pero están en un silencio horrible porque tienen interés y como hablamos de Jerusalén por ejemplo el mundo sabe que es una sociedad anexada una sociedad bajo ocupación que ningún gobierno tiene ningún derecho de pasar su embajada para allá pero por miedo de intereses que tienen ciertos países si lo hacen pero esto falta de mucho moral y la humanidad si hablamos en siglo 21 del sentido humano debe de ser muy diferente y debe de ser un apoyo total para la liberación del pueblo palestino vamos a irnos señor embajador diputado Curi a nuestra segunda pausa al regresar vamos a continuar abordando también la importancia del reconocimiento que brindan las diferentes organizaciones del mundo que respaldan a palestina como una nación soberana ya regresamos estamos de regreso para continuar abordando lo que acontece allá en palestina está con nosotros el diputado Curi quien es del consejo nacional palestino y también el señor embajador jevril acá en nuestro país quiero preguntarle señor embajador cuál es el análisis que hacen ustedes también del tratamiento que hacen los medios de comunicación ante el mundo de lo que sucede con israel y palestina antes de contestar a esta importante pregunta me gustaría reiterar lo que dijo antes el compañero sobre el conflicto de que esto lo repetimos ante todos los medios de comunicación de que no es un conflicto religioso es un conflicto colonial colonial 100% y requiere de una solución política la única solución a este conflicto es aplicar la legalidad internacional el derecho internacional las resoluciones de la ONU sentándonos en una mesa y dándole a cada uno lo que le corresponde nosotros los palestinos aceptamos la solución de dos estados aunque es una solución muy dura y muy dolorosa para nosotros porque más de la mitad de nuestra tierra el 78% se convertiría en el Estado de Israel y nosotros aceptamos un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica y a pesar de esto no se nos da este derecho de construir nuestro Estado en este 22% vuelvo a su pregunta sobre los medios de comunicación lamentablemente hay mucha desinformación más que información desinformación y lo único que venimos nosotros a hacer a este programa y a otros mi compañero y yo no venimos a convencer a nadie venimos a informar y que todo el mundo sepa nuestra narrativa nuestra leyenda nuestra historia porque el que sigue los medios de comunicación en muchos países del mundo y sobre todo aquí en América Latina en Centroamérica que casi todos cogen su fuente de alimentación sus recursos de medios de comunicación gringos norteamericanos lamentablemente nos ponen a nosotros que somos víctimas de este conflicto como los malos como el verdugo nosotros somos las víctimas somos el pueblo que está bajo ocupación y eso lo dicen todas las resoluciones de la ONU todos los países del mundo entonces hay mucha desinformación y se intenta manipular mucho la información que está llegando desde aquí a la región del mundo casi nunca se habla de aquello y rara vez se habla cuando hay algo que perjudica sobre todo a los palestinos a los árabes y muchas veces a los musulmanes hemos visto el criminal atentado hace pocos días en Nueva Zelanda cuando 50 musulmanes en una mezquita fueron asesinados por un por uno un chiflado que entró ahí con una ametralladora y no se habló de terrorismo cristiano pero cuando un musulmán un árabe hace cualquier locura también que la condenamos ahí empiezan a hablar mucho de terrorismo islamista y árabe y se generaliza mucho entonces hay mucha desinformación es una guerra mediática contra palestina contra palestina contra toda aquella región del mundo nosotros somos las víctimas más grandes de la violencia de la ocupación y del terrorismo religioso cuando se habla de Al-Qaeda de ISIS de Daesh el mayor número de víctimas de estos grupos de estas organizaciones terroristas son árabes son musulmanes y se cometen sus atrocidades y sus crímenes en países árabes en países musulmanes luego se cometen también en Europa en otros países pero nosotros hemos sido las víctimas más grandes de este terrorismo y cuando se habla del Estado de Israel nosotros somos la víctima nosotros estamos siendo bombardeados en la Franja de Gaza estamos bajo ocupación en Jerusalén Este y en Cisjordania hasta hoy ningún palestino puede entrar y salir y a pesar de eso en Cisjordania estamos sufriendo lo que es la colonización los asentamientos ilegales israelíes que se están construyendo en este 22% que va a ser el Estado palestino hay carreteras en Palestina que nosotros no podemos utilizar y eso los medios de comunicación no lo dicen no lo dicen hay colegios hay autobuses hay trenes que nosotros no podemos utilizar estas carreteras y estas vías de trenes están construidas en territorio robado a los palestinos en territorio nuestro el agua nuestro en Palestina los recursos acuíferos son robados por la ocupación israelí y nos lo vuelven a vender por tres o cuatro veces su precio y de eso no hablan los medios de comunicación cuando un israelí es herido por cualquier acto violento en cualquier parte de Israel todos los medios de comunicación lo hablan de ello pero cuando cuatro o cinco o seis palestinos son asesinados o incluso los mismos por bandero nadie habla de ellos antes de ayer un joven palestino de 17 años en Belén en la ciudad sagrada de Belén un joven paramédico que estaba de voluntario en protección civil fue asesinado por un francotirador militar israelí y los medios de comunicación en el mundo no hablaron de ello salvo en Palestina o en algún otro sitio entonces lamentablemente sufrimos mucho la desinformación y manipular esta información claro diputado Curi cuán importante es entonces que se dé ese reconocimiento verdadero a las resoluciones de la ONU en cuanto también a ese respaldo que las diferentes naciones del mundo brindan a Palestina para reconocer esa soberanía legítima que le corresponde al pueblo palestino como lo repito son 137 países los que conocen en el mundo el derecho legítimo de los palestinos de tener su propio estado pero aquí falta de voluntad de los grandes países primeramente Estados Unidos y su política internacional su política exterior su política colonial también siempre apoya cualquier resolución que sale a favor de Palestina a favor de Israel y da su veto y este no debe de ser porque si respetamos las resoluciones hay varios yo creo que hay 67 resoluciones que Israel lo quebró no lo respetó aún por ejemplo trataron de armar una historia para poder atacar a Iraq y fue una guerra que afectó tanto la zona en el medio y el medio oriente exageradamente hubo tres millones casi de muertos durante todo este tiempo arruinaron un país que fue uno de los más pacíficos más desarrollados en la área pero no lo importó porque este la política de ellos y este porque Israel se quejaba de alguien que será que es amenaza para ellos así si hay voluntad para exigir a Israel respetar las leyes internacionales si puede haber paz pero Israel no busca la paz ellos están buscando ampliar su territorio un estado racista un estado de apartheid ellos no quieren ningún palestino en su país estuvimos hablando por ejemplo del tamaño territorial el que están dejando a nosotros si solo imaginamos y quiero hablar algo francamente tal vez no es en el momento me recuerdo cuando Reagan logró abotar el muro de Berlín todo el mundo le celebró que la democracia de Estados Unidos y aquí allá ahorita Israel no terminó todavía un muro de 750 kilómetros y aquel tenía 150 pero este lo aceptan este está bien y quita un 8% de los 22% el que hablaba el embajador cuando habla de colonos hay ahorita actualmente como 750 mil colonos la mayoría de ellos son gringos vienen locos afectados de sus guerras en Vietnam en Granada aquí allá porque son gente francamente que tienen sus problemas y llegan a practicarla en una forma violenta a nuestra gente y viven entre nosotros como 750 mil personas y este no es justo tampoco es el camino para buscar una paz si fue en una partición en 1947 aún no fue justa ellos lo dieron lo nuestro sin consultarnos pero aún todo esto están dejando a nosotros con un 10% de nuestra propia tierra y este sí ha rechazado y lastimosamente un mundo sin moral que no defiende el derecho de el necesitado el derecho de los países pobres o el que no tienen una fuerza militar al contrario el apoyo siempre para sus intereses económicos estratégicos y colonialistas señor embajador marco anjavril quiero preguntarle cuál sería también ese mensaje para la comunidad palestina en nuestro país y también para su nación para su país palestina en este día de la tierra que ustedes celebran y también en defensa de su territorio el mensaje de que nosotros los palestinos en el salvador en honduras en guatemala en chile en cualquier país nunca olvidamos nuestras raíces nunca olvidamos de donde venimos palestina es tierra santa palestina es un lugar único es un lugar sagrado debería ser un país sobre todo la ciudad de jerusalén una ciudad abierta para todo el mundo para cristianos para judíos o para musulmanes situación que en este momento no es así situación en este momento que los musulmanes y los cristianos no tienen derecho a llegar ahora quedan pocos días para la semana santa claro los cristianos de belén que está a 8 kilómetros al sur de jerusalén no pueden ir a rezar o a celebrar la semana santa con esa cercanía con esta cercanía con 8 kilómetros que está a 10 minutos en coche nuestro mensaje nosotros los palestinos estemos donde estemos siempre estaremos vinculados comprometidos con nuestra causa con la causa palestina porque es una causa justa porque nosotros lo único que estamos pidiendo es la autodeterminación lo único que estamos pidiendo son nuestros derechos legítimos nacionales establecer un estado palestino independiente y soberano como ha dicho antes el deputado hemos reconocido y hemos aceptado que esté ahí el estado de israel el estado de israel es un hecho ya ya es hora de que haya un estado de palestina ya es hora de que podamos controlar nuestras fronteras de que podamos recibir a nuestra gente de que los palestinos que viven fuera de palestina puedan visitar palestina más de la mitad de los palestinos que hay en el mundo no han pisado palestina en su vida no han podido visitar palestina porque la autoridad militar israelí no les permite hay palestinos nacidos fuera de palestina en el salvador en chile en eeuu que cuando quieren ir a visitar palestina que no han estado en palestina en su vida cuando quieren ir a visitar palestina son devueltos desde el aeropuerto un caso de ellos es una una chica salvadoreña dos chicas salvadoreñas perdón una de ellas es la hija del diputado la hija del diputado nacida aquí en el salvador con pasaporte salvadoreño cuando quiso ir a estudiar algo de cultura y de idioma árabe a palestina no puede fue devuelta no la dejaron entrar no ha hecho nada en su vida pero tiene un apellido palestino y es de origen palestino y esto es injusto esto no se hace en ningún país del mundo la detención de menores que país del mundo ha legislado leyes para detener a menores de 11 y 12 y 13 años Israel el único en el mundo violentando todos los derechos para la población los derechos sobre todo de la infancia de los niños es algo sagrado y sobre todo cuando tienen 10 11 12 años hoy día tenemos más de 8000 presos palestinos presos políticos palestinos en las cárceles israelíes hay casi 500 mujeres hay 22 niños que tienen menor de 12 años otros muchos que tienen menor de 18 años y esto solo ocurre en Israel en este país que muchos países o mucha gente llaman país democrático el único estado democrático en la región puede ser democrático pero es para una parte pequeña de su población claro porque para el resto de la población estamos bajo ocupación y estamos privados de nuestros derechos un dato más hay un millón y medio de palestinos que tienen ciudadanía israelí que tienen pasaporte israelí pero son tratados como ciudadanos de segunda y tercera clase no tienen derecho a trabajar en un montón de trabajos a ejercer ciertas profesiones y son tratados como la escoria del pueblo del estado de Israel ¿por qué? porque tienen apellidos árabes y son palestinos son los auténticos dueños originarios de esta tierra claro quiero agradecerle señor embajador Javril acá en nuestro país por habernos acompañado en este espacio de la jugada extra a usted también señor diputado Curi gracias por habernos contextualizado lo que acontece allá en Palestina y por supuesto también esta conmemoración del día de la tierra acá en nuestro país gracias a ustedes gracias señor embajador muchas gracias solo una cosa que quiero decirle como palestino y cristiano claro habló el señor embajador aquí de la semana santa allá para nosotros es una fecha muy importante así hago un llamamiento aquí a cualquier cristiano en el mundo que sí que tengamos el derecho de ir a celebrar por ejemplo el domingo de ramos como lo celebramos antes antes de la llegada de Israel a ocupar nuestra tierra antes fue un 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 país abierto donde cualquier cristiano desde Gaza desde Nablus donde querrás podía llegar a Jerusalén a celebrar este día así francamente si Israel es un país democrático por lo menos que tenga una libertad religiosa y por lo menos para los cristianos el que muchos tratan de defender que se permita también la participación en estas celebraciones que son muy importantes gracias señor embajador gracias diputado por habernos acompañado llegamos hasta acá con la edición de su entrevista informativa en la jugada extra deseamos que la pase de lo mejor retome las energías para iniciar esta semana laboral buenas noches